Hay muchas canciones con el chico de la bestia de mi chico Halloween Y el huesco de King for a Thousand Years Pero que, acuérdense, que hemos tomado la verdad también Pero, óptate, tres canciones Y más o menos de 50 de minutos, ¿no? Hemos denunciado que no somos tan duros Vamos a buscar en Alemania Y con la luna, con el negro negro Con todas las tres canciones de ánimo Vean cuando los más importantes tantos Espero que a ti se escuta